Hola amigos viajeros, esta es una serie de videos extraídas de mis historias de Instagram para mostrarles a ustedes, los que no tienen Instagram y no me pueden seguir ahí, cómo es mi día a día viviendo en Suecia con la vista Working Holiday. Si tienen Instagram, no duden en seguirme, arroba It's Jamie. Así pueden ver todo en el momento y no se pierden de nada, ya que esta sección va a ser como un resumen de lo más importante. Así que espero que les guste, pongan me gusta, se suscriban a mi canal y me sigan en Instagram los que tienen Instagram. Por favor, el viento está terrible, terrible, pero yo vine en bici. Había dicho que no iba a venir en bici, pero se me hizo tarde, y bueno, tuve que venir en bici igual. Pero no les grabé nada mientras estaba andando en bici porque todos los que andan en bicicleta, cuando hay mucho viento, las dos manitas en el manujurio, porque el viento te mueve la rueda de golpe y te vas con los autos. Creo que nunca les mostré cómo era la caja registradora, pero bueno, acá ven cómo tengo todos los productos. Si quiero me voy a las comidas calientes, si quiero me voy a las cervezas. Bueno, y en esta parte cuando me pagan, pongo así, cuando me pagan con efectivo, cuando me pagan con tarjeta, las mesas, para ir a ver las mesas que tengo abiertas. Y bueno, esto es bastante difícil, parece difícil al principio porque uno no lo puede hacer intuitivamente, porque no entienden las palabras, pero después uno lo aprende. Nada, quería desaltarles esperanza. Y les quería contar también que ahora estaba agregando unos productos, así que les voy a mostrar cómo los agregó. Voy a ocultar mi clave. Ahí está. Nada. También al principio me costaba agregarlos porque no me acordaba bien cómo era, pero ahora ya me acuerdo perfectamente y simplemente voy agregando el nombre del producto y después agrego el precio y me fijo que está en el lugar correcto. ¡Gracias! 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 yo acá con la bici, llueve a truene ya se terminó el invierno miren que lindo que está un solazo voy espero que siga así hola buen día ayer en el vivo me preguntaban donde pongo la bici y les muestro esta es la puerta del edificio donde vivo yo vivo por ahí arriba y ahí dejamos las bicis esa es mi bici así que nada, eso quería mostrarles el día está er... ¿escuchan eso? capaz que no se escucha pero es la prueba de las alarmas es la primera vez que la escucho en estos nueve meses viviendo en Suecia y aparentemente es hace cada mes yo pensé que era cada tres meses pero parece que no, que es cada mes del primer lunes está fresco hay sol, pero está fresco muchos de ustedes me habían preguntado sobre cómo era el invierno acá en Suecia o en Malmo también siempre me preguntan cómo es el invierno en Malmo y me preguntaban también si seguía usando la bici en invierno así que bueno, todo eso está en el nuevo video que está en mi canal de YouTube es de Jennifer y pueden entrar directamente desde el link de mi video así que bueno, vayan a verlo los que no vieron todas esas historias y los que ya las vieron también lo pueden ver de nuevo y bueno, nada, les cuento que esta semana no sé si mañana o el martes me tengo que fijar pero empiezo de nuevo el curso de sueco así que me tengo que poner las pilas con dolingo de nuevo y me voy a unir a ese grupo de estudio de sueco que pusieron ahí en el grupo de Facebook así que si ustedes están ahí bueno, este año si la vedal está un poco ventoso y un poco más fresco que el año pasado bueno, ahí tiré el pastito ay no, tiene que ir para el otro lado ves el día ¿qué está haciendo ahí? esta mujer, por favor bueno, estoy saliendo de la escuela ¿se acuerdan? la escuela bueno, estoy yendo, estoy viniendo al curso de flex y ahora me voy a comprar unos sobres y después tengo que ir a trabajar miren que lindo no podía no parar y mostrarles esto y tampoco podía grabarles de la bici porque es medio difícil con tantas cosas sí, 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 sí bueno, esta vez como llegué temprano vamos a chusmear estos estacionamientos de bici que me dijo una argentina en Suecia miren, tienen para bajar la bici por ahí por el costadito pero vamos a tomar el ascensor mejor es como los otros que les mostré la otra vez nada más que bajo techo o sea, están cubiertos del clima pero también tienen esta parte que es como súper seguro pero hay que pagar a ver ahí dice cuánto sale cuesta 30 coronas máximo por mes o sea, no sé en qué varía el precio cosas de la bici están en la estación central yo no lo taggeé y no sé, subí una historia que les había mostrado les mostraba, les contaba que estoy yendo a Copenhague y les contaba también que estoy llevando bastantes cosas porque ya creo que es la última vez que voy a ir hasta que me mude así que para hacer la mudanza un poco menos heavy ya estoy llevando varias cosas pero la verdad que estaba bastante cargada bueno, ahora estoy en el bus pero estaba en la bicicleta con un montón de cosas cuando viajan con Flexbo cuando se cruzan por tierra desde Copenhague a Suecia, a Malmo siempre, 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 siempre hacen control de pasaportes excepto esta vez es la primera vez que no hicieron control en las, no sé, 80 veces que crucé y siempre hay que tener su pasaporte y su residencia que viento que hay, por favor pero he llegado pero he llegado fte